El Venezolano Acá está el venezolano Este es el uso de la cascgame Palim recommandación Daูz Los barrios ¡Losuses bebatos! ¡Pueses bebatos! ¡Pueses bebatos! Gracias por ver el video. 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 La va sacando a medias. Ahora sí se hace definitivamente la pelota Ramírez. Y a puro talento se la lleva. Porque realmente era una zona muy comprometida. El lateral derecho Morón que había hecho una muy buena jugada. Logrando el desborde. Luego se vio obligado por una cuestión táctica. A cortar de raíz a Ramírez. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Arribas. ¡Vamos! 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 Santa Cruz se ve condicionado a jugar hacia atrás. Estamos escuchando a Copito Andrade. Pelota para la descarga. Pelota para la descarga. Ramírez con otro golpe de cabeza. Ramírez con otro golpe de cabeza volando. Incluso por encima del cuerpo de Peroso. Latina Olguín, el prolijo en medio centro. Ramírez se saca dos hombres de encima. Se va arriba, profunda y salida. Ramírez con otro golpe de cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.